y cosas de la vida les decía que estén atentos con los boletines informativos porque la tormenta brett avanza en el atlántico ustedes saben que estamos en temporada ciclónica tormenta brett y ayer se conoció la noticia de que un submarino que hacía que visitaba el titanic un submarino turístico está perdido en el atlántico y eeuu envía otro submarino sumergible al rescate entonces las las situaciones que se han presentado todavía ellos no tienen informe oficial pero la guardia costera de eeuu así como las fuerzas armadas de canadá participan en las tareas de búsqueda y rescate del submarino titán ellos fueron a visitar al titanic ellos transportaban cinco personas que habían pagado 250 mil dólares cada uno cada uno de ellos para ver los restos del titanic ustedes saben el titanic que tiene años en la profundidad señores y lamentablemente esta gente fueron pagaron ese dinero fueron como turistas y se ha perdido el submarino algo lamentable algo muy serio que esperando que sean rescatados que estén bien pero es una situación muy complicada así que ya lo sabe el submarino titán se ha desaparecido en la profundidad junto al titanic que fueron a visitar al titanic